Es que las calles me miraron crecer, perdóneme mami, mil veces trofecé Fueron noches largas las que las preocupé, solo mi familia sabe lo que pasé Es que las calles me miraron crecer, perdóneme mami, mil veces trofecé Fueron noches largas las que las preocupé, solo mi familia sabe lo que pasé Yo tengo claro son hijos de papi y mami, yo tengo claro que ustedes no son de calle No tengo pensado en esto un día ganarme un Grammy, yo quiero venderles kilos a los Pablo pa' Miami Y se ve desde lejos, somos diferentes, tenemos distintas formas de pensar Voy a salir adelante, no importa que quieran, abrimos un caso federal Le pido perdón a mamá, le pido perdón a papá Quizás no soy el hijo que algún día quisieron que creciera para verlo tumbar Que más descansen papá, muy pronto nos vamos a tombar Que en la calle dicen mil enemigos que quieren problemas y me quieren matar Pero yo no me voy a dejar, le juro que voy a disparar Hasta que se acabe mi aliento y se agoten las balas, verán mi final Ya estoy harto de juegos, pongámonos serio, amenazas que llegan y nunca los dejo Muchos no creyeron, pero que creyeron contra los dijeron que a los 24 no llego En el mes de enero o el primer concierto para que se arriesguen y hagan el intento Pa' que vean qué pedo, para que confirmen que hasta en la tarima me cargo mi fierro Es, es, es que las calles me miraron crecer Perdóneme mami, mil veces tropecé Fueron noches largas las que la preocupé Solo mi familia sabe lo que pasé Es, es, es que las calles me miraron crecer Perdóneme mami, mil veces tropecé Fueron noches largas las que la preocupé Solo mi familia sabe lo que pasé Empecé desde cero, no tenía nada Solo el amor que en la calle me daba Nunca fui a la escuela, pues no me gustaba Traigo el mismo paro que tenía en la escuadra Hermano, mi primo y con el que me graba Coceando en la calle, nada me importaba Mucha gente falsa, me dieron la espalda Cuando estuve preso nadie se acordaba Cuando les daba la mano Cuando en la mesa brindamos Cuando tiros coronamos Comiendo del mismo plato Muchos se decían hermanos Pero en ninguno miramos Y ahora que estamos pegando Están llamando pero no contestamos Es que las calles me miraron crecer Perdóneme mami, mil veces tropecé Fueron noches largas las que la preocupé Solo mi familia sabe lo que pasé Es que las calles me miraron crecer Perdóneme mami, mil veces tropecé Fueron noches largas las que la preocupé Solo mi familia sabe lo que pasé Mami, mor vapo descone Author La situación Dese AbRE Te